Pues resulta sumamente preocupante que la presa del Zapotillo esté detenida por un litigio, pero aún más grave es que las autoridades municipales, sobre todo los que tienen que ver con el tema, como es la directiva de Zapal, su consejo y su director general, pues no estén enterados y hayan estado informando a los regidores que las cosas iban de acuerdo a lo planeado. Desde el mes de julio se encuentra detenida la construcción de la cortina de la presa debido a litigios en juzgados federales entre la Conagua y habitantes de la zona que no quieren que la presa crezca a los 105 metros, que es la ampliación que permitiría dar agua no solo a León, sino también a Guadalajara. Mi compañero Carlos Martínez analizó esta nota el día de ayer, procedió a la tarea de conseguir opiniones adicionales en León sobre esta situación. El agua del Zapotillo es vital para que León pueda mantener su ritmo de crecimiento y satisfacer las necesidades de sus habitantes durante los próximos 20 años, por lo menos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Muy bien, muchas gracias. Sí, nos encontramos con esta información que publicó el diario Reforma sobre una confirmación que ya hace el presidente de Conagua a nivel federal, donde asegura que la obra está detenida desde el mes de julio. Y bueno, aquí platicando con las autoridades locales, en particular con el director de Zapal, con Leonardo Lino Briones, pues él aseguró que la obra seguía de manera normal y que incluso el proyecto debería estar terminado para el mes de julio. Y bueno, ya el director de Conagua dijo que debido a este litigio que se tiene, pues no hay, o sea, tendría que pasar más o menos como un año para que pudiera resolverse este asunto legal y que pudiera continuar la construcción. Según lo que reporta el diario, bueno, que también nosotros lo constatamos y damos fe en esta nota, el avance de obra está apenas en el 86.5% de la totalidad, pero lo que preocupa... Esto planeando la cortina a 105. Sí, la cortina a 105 metros, que es lo que permitiría que llegara agua aquí a la ciudad de León y también a Guadalajara. Los habitantes de la zona, de estos municipios pequeños, Temacapulín y otros, no suponen a que se construya la presa, sino a la cantidad y al volumen de agua que esta podría guardar y que es la que les afecta si sube a 105 metros la cortina. Sí, si sube a 105 metros la cortina, entonces ellos argumentan que tendría que incluso inundarse el pueblo, entonces ellos comentan que no es lo que quieren, que esta concentración de agua ni siquiera es favorable para ellos. Entonces, desde el principio que se anunció la construcción del zapotillo, en 2008-2009, ellos empezaron a hacer algunos movimientos, algunos recursos jurídicos para evitar la construcción del proyecto. Ya en definitiva, pues el proyecto avanzó, no se pudo frenar a tiempo como ellos solicitaban o como ellos requerían, pero ahora lo lograban frenar a 80 metros la construcción de la... Que era como estaba originalmente planeada. Era originalmente el proyecto. Después se sube a 105 metros y bueno, lo que explica el director de la Conagua es que en caso de que esta decisión ya judicial legal determine que se tiene que quedar a 80 metros, todavía el proyecto tendría que atrasarse bastante tiempo porque tendrían que rehacer el proyecto ejecutivo. Oye, y bueno, esa es la construcción de la presa. Sí. Aquí también está pendiente, para que el agua llegue a León hace falta un acueducto. Un acueducto que también es importante, que también es una obra de gran costo y cuyo responsable, la empresa española AVENGOA, pues ha venido enfrentando una seria crisis financiera a nivel mundial, ¿no? Sí. Esto también ha hecho ya que se considere seriamente que puede estar en riesgo o que habría que buscar soluciones alternativas. Esto fue de lo que se trató la reunión entre los regidores y los directivos de Zapal, que armó en día hace un par de semanas. Sí, fue una comparecencia que se hizo a finales del mes pasado, fue el 29 de septiembre, creo que fue la comparecencia que tuvo Leonardo Lino con los regidores, para hablar sobre el tema en general del zapotillo. La preocupación principal en aquel momento era el acueducto por el problema con AVENGOA. Al menos era la preocupación tangible de lo que sabían ya los integrantes del ayuntamiento y lo que sabíamos como los ciudadanos en general, el tema de AVENGOA, con los problemas financieros que tiene en España, esto es una empresa española. En España y en Estados Unidos, también su filia norteamericana es la que lo mete en crisis. Entonces, estos problemas económicos que llegó a tener la empresa, pues hicieron pensar que también peligraría la construcción del acueducto. Lo que comentaron en esa ocasión, pues tanto el director como el presidente del Consejo de Zapal, fue que lo único que tendría que pasar sería que AVENGOA pudiera vender parte del proyecto del acueducto a otras empresas, a otras constructoras, para que continuara y la obra no se detuviera y que el proyecto tendría que estar listo para junio de 2018. Pero el asunto es que no se pararon, no informaron que había una suspensión temporal en esta obra del zapotilla. Porque bueno, se necesita en las dos partes, la cortina y el acueducto. Sí, son dos cosas, las dos están un poco en conflicto y los problemas con el abasto de agua parecen ser el signo de los tiempos en Guanajuato, sobre todo de cara a finales de sexenio. El otro tema está en el norte del estado y lo hemos abordado aquí ampliamente con el acuífero de la independencia y este uso de aguas muy antiguas que tienen diluidas sales que pueden ser dañinas para la salud. Y de eso escribo yo y mi columna en Zona Franca, por si usted quiere echarle una ojeada. Pero bueno, Carmen, tú platicaste con algunos actores políticos locales sobre este tema. Platicé en específico con Sergio Contreras, quien fue el regidor que solicitó la comparecencia de los directivos de Zapal para que explicaran el tema del zapotillo. Creo que una de las principales preocupaciones de parte del regidor es el tema del agua, considerando también el carácter del partidista, no bien del Partido Verde Ecologista. Y él comentaba que le parece bastante grave que el director de Zapal no cuente con la información actualizada y suficiente para poner al corriente al ayuntamiento y que entonces puedan tomar decisiones desde ahí. Intentar hacer contacto directamente con la federación porque la obra es un proyecto federal o ver qué es lo que está pasando para estar al pendiente de este proyecto que va a ser benéfico para todos los leoneses. Y Sergio Contreras dice, bueno, que le parece que es grave que Leonardo Lino no tuviera la información actualizada y que cree que un poco está mal ahí en el cargo por no tener esta serie de datos que para él resultan vitales. Si te prestamos a escuchar un poquito de lo que nos declaró ayer Sergio Contreras. Vamos a escucharlo. Y creo que esto es algo muy serio de que el director de Zapal, si tenía uno, si tenía información, Carmen, que no nos lo haya manifestado a los integrantes del ayuntamiento que somos la cabeza del gobierno de este municipio para poder tomar las decisiones o informar precisamente a la ciudadanía de un proyecto tan importante para León. Y segundo, si no tenía noticia de esta circunstancia, pues que es muy lamentable que el director de un organismo tan importante como el del agua en nuestro municipio no pudiera tener la información de lo que estaba ocurriendo con la presa de Zapotito. Fíjate que, bueno, esta es una opinión pues política, pero yo escuché opiniones técnicas que el propio diario Reforma se encargó de recopilar después de su nota ayer donde se habla de que ese modelo hídrico de administración hídrica del país donde se transvasa agua de una cuenca a otra debe ser superado, que ya no es el correcto. Cada región debe buscar la autosuficiencia con el agua con la que naturalmente cuenta, con sus ríos, con sus sistemas hídricos, hidrológicos. Y no está trasvasando agua de una parte a otra. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que... Porque se generan este tipo de conflictos. Sí, claro. Poblaciones que se llevan nuestra agua, nos provocan el daño a nosotros, resuelven los problemas de otra parte. Bueno, pues esta es una nueva complicación que habrá que enfrentar. Es un proyecto interestatal, también el alcalde de Guadalajara ha estado diciendo que no está conforme con que el agua llegue a León. Hay muchos conflictos en este tema de Zapotillo, pues hay que esperar de qué manera se van resolviendo, cómo pueden también intervenir nuestras autoridades. Claro. Carmen, bueno, vamos a dejar un poco aparte el tema de nuestra historia del día. Esto está ampliamente reseñado en la página de Zona Franca. Hay que decirle que esta investigación es una entrevista que logró el diario Reforma, que nos pareció a nosotros muy importante retomarla como una fuente de una investigación ya llevada a cabo por Zona Franca y continuaremos en los próximos días porque es uno de los proyectos más relevantes para garantizar el crecimiento de León en los próximos años, contar con esta agua. Pero continuamos con otros temas.